¿Qué pasa con el juez de la cuarta nominación? En la unidad de máxima seguridad, conforme lo dispuesto oportunamente por la Autoridad Judicial. Queremos destacar el trabajo de la fiscalía en este caso de la quinta nominación a cargo del doctor Washington Navarro, a través de los cuales y de las múltiples medidas llevadas a cabo se logró un resultado altamente positivo y que culmina ahora con la resolución de su señoría en la cual se dispuso la prisión preventiva de esta persona. De los seis que fueron presentados, cinco son masculinos y un femenino, esta femenina está alojada en la comisaría de mujer. Teniendo en cuenta la peligrosidad o la organización de esta banda, se dispuso la colaboración del Cuerpo Especial de Operación del Grupo Cero y personal de investigaciones con montándose un operativo de seguridad acorde a estos detenidos. Este trabajo es el resultado de unas medidas que se vienen implementando últimamente, monitoreadas por la Secretaría de Seguridad y Jefatura de Policía, con participación de diferentes dependencias de nuestra Policía de Tucumán.